Cambio de funciones con el devenir de los años, bien y mal visto, conseguidores y enemigos, arte, cultura, inmortalidad y tinta, mucha tinta. Los tatuajes son una práctica milenaria que se remonta a la edad de piedra. Se cree que para entonces formaban parte de un rito curativo, el cual tenía un fin terapéutico similar al de la apocultura. Desde su surgimiento son interpretados de acuerdo al contexto y la región. La creación de símbolos o enigmas ritualísticos lo convierten en arte. En algunas zonas, como en Egipto, mientras que en Roma y Grecia se utilizaron como marca segregacionista para distinguir a los criminales. Los investigadores indican que mientras que para algunas sociedades antiguas el tatuaje se convirtió en un sistema de diferenciación entre los grupos etarios, en algunos territorios se afianzó como vínculo sociocultural de honor, espiritualidad y madurez. En su devenir histórico, esta práctica fue enriquecida, pero es en el año 1891 cuando se patentizó la primera máquina eléctrica por el estadounidense Samuel O'Reilly. Mucho ha llovido desde entonces y el curso de la historia varió. Las máquinas, tintas y estilos se encuentran en constante armonía y evolución. A pesar de ser un fenómeno antiguo, suma seguidores y críticos de arte al estilo de juez social. Los tatuajes han sido una forma de expresión artística y personal durante siglos, pero en los últimos años han experimentado un aumento significativo en popularidad. En Holguín, la Asociación Hermanos Saís promueve el evento tatuarte con la particularidad de tener un segmento teórico con la participación de representantes de varias provincias, demostrando que esta práctica ha evolucionado desde simples diseños hasta complejas obras de artes que abarcan todo el cuerpo. La evolución ha llevado a un cambio en la percepción social de los tatuajes que ahora se consideran una forma de expresión personal y creatividad por muchos. Liban Fernando Espinosa, en primer plano. 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 Gracias.